Palabras de Santiago Elías Lacotir González, graduando de la Facultad de Economía y del Pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos. Doctor Pablo Navas, rector. Señores vicerectores Eduardo Erens, Silvia Restrepo y demás miembros del Consejo Académico. Doctor Carlos Dávila Ladrón de Guevara, profesor emérito y miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. Hoy nos reúne una fecha muy especial, hoy nos graduamos. Algunos se han preguntado en qué momento pasó esto. Al salir de este auditorio nos enfrentaremos al mundo como nuevos profesionales. ¿Cómo fue que llegamos acá? La verdad pensé mucho en estas preguntas y no encontré buenas respuestas. Lo que sí creo saber es que se debe en gran parte a las personas que están con nosotros hoy. Personas que, de alguna u otra manera, nos acompañaron, nos apoyaron y nos ayudaron en los buenos y en los difíciles momentos en esta etapa. Sé que nunca podré reemplazar a cada uno de ustedes en expresar ese tan especial y personal sentimiento de agradecimiento hacia ellos. Más bien, son las palabras que hemos entregado y entregaremos a nuestros padres, familiares, novias y novios, amigos, profesores y demás cercanos, las que realmente importan en esta fecha. No olvidemos que hoy no es sólo un día muy importante en nuestras vidas, sino también en la de ellos. Quisiera, de cualquier forma, aprovechar la significativa ocasión que nos reúne para extenderles una invitación y dejarles un mensaje. Prometo no robarles mucho tiempo. Siempre he creído que de cualquier situación hay algo que se puede aprender y que la mejor manera de enfrentar todos los momentos de la vida, por difíciles que sean, es tomando la enseñanza de cada uno de estos para nuestro futuro. Por ello, les propongo hacer de este nuestro grado un momento de reflexión sobre el aprendizaje de la etapa que hoy finaliza y, para realizar un proceso de aprendizaje integral, abarcar tres fases de reflexión, el antes, el durante y el después. Intentar explicarles cómo funciona con un ejemplo propio. La entrada a la universidad es el periodo que representa en mi el antes. Fue un periodo realmente difícil, la adaptación fue lo que más me costó. Tener que estudiar por mi propia cuenta los temas de las clases no era algo a lo que estaba habituado, y mucho menos a un ritmo que propone un profesor universitario. Apenas se podía decir que estudiaba en la universidad, prácticamente sólo conocía a estas los salones donde tenía clase. Antes, no tenía muchos amigos, y la verdad, para ser sincero, no creía en necesitarlos. Me quedé en la zona de confort que me otorgaban las amistades consolidadas del colegio. Encerrarme en mí mismo por los primeros semestres me hacía creer antes que sólo podía aprender de lo que yo vivía y de lo que ya tenía en esa vida. No podía estar más equivocado. Me sentí pronto como en un callejón sin salida. Me di cuenta que me estaba asfixiando y que no estaba aprovechando todos los privilegios que me rodeaban. Comencé entonces a sumergirme en las bibliotecas, en el Bobo, en el Espinosa y hasta en la Caneca. Pero más importante aún, comencé a abrir mi vida a las personas con las que compartía estos espacios. Fue ahí cuando realmente empezó mi vida universitaria, y con ella llegó el mayor aprendizaje que tengo de este durante. En estos años conocí a personas increíbles, muchos de ellos acá presentes. Pero especialmente aprendí a escucharlos y aprender de ellos. Logré, durante el paso por la universidad, a adaptarme a las situaciones de los demás y a ponerme sus zapatos, a pesar de ser inicialmente personas desconocidas para mí. En otras palabras, aprendí sobre la llamada empatía. Para mí, la empatía fue la principal herramienta en este camino, pues con ella aprendí a respetar y, por sobre todo, a valorar la tan presente diferencia del ámbito académico. Estoy seguro que no sólo me pasa a mí. Nuestra vida en estos años no hubiera sido lo mismo sin todos los compañeros, de los cuales aprendimos tal vez más que de las mismas clases. Nuestro grado representa el punto de quiebre de este durante hacia un después. Estos puntos de quiebre son fundamentales para el debido aprendizaje, para su inmersión en nuestra mente y su perpetuación en nuestras creencias y en nuestros comportamientos. Seguramente cada uno de nosotros tiene mil y unas razones para celebrar hoy. Cada uno piensa en los sueños que quiere cumplir, en las metas que quiere alcanzar, los deseos que añora vivir y el camino que quiere tomar. Esperamos que este momento represente el paso más grande para alcanzar todo aquello que anhelamos. Nos intriga nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Sin embargo, solemos enfocarnos tanto en nosotros mismos que olvidamos que el de nuestro lado, incluso estando en este momento en la misma posición, tiene razones, sueños, metas y deseos muy distintos. Como si el otro apenas hiciera parte del fondo de la foto que quedará enmarcada en nuestras memorias. Puede estar pasando un momento increíble o que por su vida estén pasando cosas difíciles. No lo podemos saber, a menos de que, preguntándoles con sincero interés y siendo empático, nos acerquemos para ayudar y por sobre todo para aprender. De esta reflexión parte después y por ello quiero animarlos a siempre pensar y preocuparnos por el otro, por más intrescendente que parezca la situación a lo largo de este periodo que empezamos hoy. Como graduandos de una de las mejores universidades del país, tenemos una inmensa responsabilidad con la sociedad, con el otro. No dejemos que nuestro después sea solo sobre nosotros. No importa este que represente para cada uno una nueva etapa, una nueva oportunidad o hasta una nueva vida. Llevemos siempre con nosotros lo que aprendimos en el durante que hoy homenajeamos. Todos los días tenemos esta oportunidad con nuestras familias, en las calles, hasta nuestro trabajo, escuchemos, respetemos y aprendamos de la diferencia. Creo que poner esto en práctica nos puede ayudar a cambiar esa noción de apatía que tiene la sociedad sobre nosotros los uniandinos, el repetido de frente a Monserrat y de espaldas al país, cambiando vidas ajenas y aportando nuestro granito de arena en la construcción de un mejor país. Ahora bien, seguramente para muchos la empatía no haya sido fundamental al escribir las páginas del libro que concluimos hoy. No espero tener la máxima del aprendizaje, ni ser el ejemplo promedio de los que nos estamos graduando. Por ello, quisiera reiterar la invitación que realicé hace algunos minutos, a que hagan una reflexión personal de lo que han aprendido durante esta etapa. Esto, con el propósito de graduarnos de esta prestigiosa universidad, no solo sea un privilegio por lo que inspiran los demás este lucero azul y por la calidad del conocimiento que pudimos forjar, sino también por lo que aportaron estos años en nuestro crecimiento personal, para cumplir con la responsabilidad que tenemos con nuestras vidas, con las del otro y con el país. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Gracias. 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 Gracias.